En el marco del programa Mi Casa Bien Equipada, se realizó en la sede principal de Pedeval del municipio Libertador la jornada especial de acceso a microcréditos para personas de la tercera edad, pensionados del Seguro Social y pertenecientes al Frente Bolivariano de Adultos Mayores. Allí pudieron adquirir a un precio favorable televisores, cocinas, neveras y calentadores. El día de hoy estamos cumpliendo con una gran labor que es precisamente honrar el compromiso asumido previamente a un compromiso asumido con el Frente Bolivariano de Adultos Mayores del PSUV. Este compromiso es precisamente dar respuesta a una serie de solicitudes específicamente a pensionadas y pensionados del Seguro Social. Entra el equipo del Banco del Pueblo Soberano en apoyo a dar financiamiento de créditos a través del convenio que se tiene con el Instituto Venezolano del Seguro Social, Banco del Pueblo y precisamente pues reivindicando los derechos de estos abuelos. Y bueno, hoy estamos cumpliendo con esta jornada de línea blanca que viene a reivindicar las condiciones de nuestros abuelos que a su vez han sido mejoradas de parte del Seguro Social y sus pensiones que cada vez se vuelve mucho más positivo y favorable para ellos. Y bueno, en este caso con la pensión que ellos tienen a través del Banco del Pueblo que nos está acompañando el día de hoy están solicitando un crédito del programa Mi Casa Bien Equipada para obtener el combo de productos de línea blanca que incluye cocina, lavadora, incluye televisor y calentador. Específicamente el Banco del Pueblo orienta sus políticas de financiamiento a tasas de intereses preferenciales. En el caso particular, los pensionados y pensionadas van a estar cancelando tasas de interés al 2% anual. Van a tener facilidad de pago, un plan de financiamiento que va desde 12 meses hasta 36 meses de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno de los pensionados. Y los requisitos pues son requisitos muy fáciles, son requisitos que permiten el acceso más directo a estas instituciones financieras. El día de hoy estamos entregando aproximadamente 500 equipos de línea blanca que se están dando a crédito para todos estos abuelos que están aquí, que son aproximadamente 90 abuelos, personas de la tercera edad. Y bueno, aspiramos continuar con este despliegue de Mi Casa Bien Equipada, aumentar lo que es la venta de productos a nivel del Estado de Mérida para que todo el mundo pueda tener acceso y más en Navidad de lo que es los productos de línea blanca que están hasta un 70% más económicos que en la red privada. El Frente Bolivariano de Adultos Mayores se organizó con el ánimo de dar respuesta a algunos de los problemas que esta población tiene y desde allí hacer frente a la política de exclusión en la cual estuvieron sumidos durante toda la Cuarta República. Allá se hacen unas asambleas generales todos los jueves y acuden todos los adultos y adultos mayores de diferentes parroquias del Estado de Mérida. En esa asamblea se hace una planificación también de todas las coordinaciones y también se escucha a todos los presentes ahí para ver sus debilidades, necesidades y todo lo que tienen en cada una de las parroquias. Y esta es una de las soluciones que es necesario para el pueblo y para la gente humilde que se consiguen a través del gobierno de la revolución, a través del compañero camarada Hugo Rafael Chávez Brías. Esto quiere decir que el socialismo es el camino y que vendiendo un vendiendo 70% más económico los equipos, nosotros garantizamos ganancias para poder reinvertir y seguir ayudando a la población más necesitada. Es decir, que ese 70% se lo llevan la red privada para especular, porque para ellos la comida, para ellos la necesidad del pueblo es un negocio. Gracias.